Víctor, un nuevo thriller, una nueva película paraguaya que es un thriller también, es una experiencia por la que pasaste. ¿Qué coincidencias, qué conexiones ves con el trabajo que tuviste en Siete Casas? Yo creo que es bastante diferente en realidad porque desde el comienzo que me planteó Jorge estuvimos construyendo el personaje en el sentido de que hicimos un intercambio de opiniones y el desafío también de tratar de no repetirse, que creo que con este personaje es totalmente diferente al anterior que hice, que de alguna forma era un personaje antagonista, ¿verdad? Claro, claro. Y en el trabajo de rodaje, digo más bien, en esa experiencia de vivir, esta experiencia de trabajar con un equipo, ¿ves también similitudes en ese sentido? Yo creo que sí, claro, evidentemente hay gente muy profesional en Paraguay, gente joven que tiene una visión fresca que me parece muy interesante y yo estoy disfrutando de esta experiencia, me parece creativa, ¿verdad? Para mí es muy enriquecedora y también trabajar con gente de primer nivel, con compañeros actores técnicos, con Jorge, me tocó ahora Calolo como dupla, así, entonces estoy disfrutando como un niño en realidad de este rodaje, me parece que es eso, un juego como diríamos con los compañeros, ¿verdad? Entonces la experiencia realmente para mí gratificante, para mí no es un trabajo, en realidad es una forma de, ¿cómo te voy a decir? De expresarme y de jugar y de divertirme con la seriedad, ¿verdad? que implica la cuestión de la actuación en sí. Claro. ¿Cómo se llama tu personaje y qué es él? Bueno, mi personaje se llama Rodrigo y viene a ser un pistolero, es como un gángster al estilo paraguayo, básicamente, exactamente, no sé, y eso, básicamente, es un personaje que es como un guiro yusco, ¿verdad? Y bueno, después tienen que ver la película. ¿Cuál fue la preparación que hiciste para este personaje? ¿Hubo alguna investigación, algún trabajo de campo? Claro, sí, no desde el comienzo cuando me llamó porque ya empezamos a delinear todo el tema de cómo iba a hacer a nivel físico, a nivel de alguna forma de la psiquis del personaje, ¿verdad? Y entonces fue una construcción interesante porque realmente construimos el personaje juntos y fue súper interesante el proceso de creación, ¿verdad? Que tuvimos muchos intercambios e interesantísimo el laburo creativo, ¿verdad? Totalmente espectacular. De nuevo. Gracias.